Estamos aquí, en el Instituto Bernat del Ferrer, donde han empezado un proyecto muy interesante y que pretende ayudar con el COVID. Primero de todo, vamos a hablar con el director para ver cómo surgió la idea. Con motivo de la pandemia, los centros tuvimos que tomar medidas para asegurar la salud de toda la comunidad educativa, especialmente de profesores y de alumnos. Una de estas medidas era la ventilación de las aguas. Esta ventilación en septiembre-octubre no presentaba problemas, pero en noviembre, diciembre y en el invierno podría llegar a ser un problema por el tema de la energía. Esto nos preocupaba y para asegurar en qué momento se tenían que abrir ventanas y abrir puertas, pedía al Departamento de Tecnología que hiciera medidores de CO2 que pudiéramos poner a las aguas y así asegurar en qué momento se tenían que ventilar. Y también poder informar de este tipo de concentración de CO2 a padres, alumnos y toda la comunidad educativa. Ahora, vamos a ver cómo llevan el proyecto y cómo está yendo todo el proceso. En nuestro proyecto hemos utilizado los kits ZoomKit Advanced junto con un sensor de CO2 CCS811 que mide también las partículas volátiles en suspensión y la temperatura. Este está conectado por I2C a la placa ZoomCore 2 y a una pantalla OLED 128x64. Además, con un servo estándar mostraremos los datos de CO2 en un gráfico tipo velocímetro. Luego, aprovechando el Bluetooth Low Energy de la placa ZoomCore, podemos enviar los datos a un app creada por AppInventor que a la vez está en una placa Raspberry Pi y un monitor reutilizado. Esto estará en la entrada del aula. La app muestra los datos en tiempo real y aprovechando internet por Wi-Fi, los datos se envían a una base de datos que a la vez creará un gráfico al que podrán acceder todas las personas que estén interesadas en verla. La base de datos que nosotros utilizamos es ThinkSpeak, donde cada aula va a tener un canal con todos sus datos. La intención es clonar este proyecto en varias aulas para así facilitar el tema de la ventilación. La primera vez, se puede ver, vamos a un trabajo de agua donde se pueden ver el trabajo de agua. La segunda vez, es que cesta una de las tontas. La ultima vez, la parte de laTH está haciendo un granito de agua. La sección es clonar este proyecto en la sala de необ roles. La parte del agua no es desplazada, el agua no es desplazada, el agua no es desplazada, el agua no es desplazada.